Les tenemos muchas ganas a esos güeritos, que es que son muy buenos. Y francamente, queremos ser los primeros para darles la bienvenida. Prado, Capitán. Ustedes serán los primeros soldados de la patria, frente a los que se hacen llamar orgullosamente los primeros soldados del mundo. ¡A las tricheras! 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 ¡A las tricheras!